Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre defensa y justicia versus River Plate por la fecha número uno de la liga argentina 2022 los invito a suscribirse activa la campanita y dale me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para defensa y justicia empezar el encuentro queriendo atacar constantemente va a ser un inicio partido en que los dos se van a querer atacar en los primeros 15 minutos 20 minutos en la cual posiblemente ambos equipos tal vez pierdan un jugador por expulsión por algún tipo de pelea riña en la cual ambos jugadores de un jugador de cada equipo varios no sé cuántos posiblemente pierdan por expulsión el partido en la cual defensa mantener un poco mayor de claridad en el juego para que en el segundo tiempo salga a cortar el circuito rival y genera juego para poder tener un poco más de de tarea defensiva para mantener el arco en cero o tratar de que no le llegue tan fácil al rival en cambio para River va a empezar a buscar el partido tratando de encontrar un tipo de barrera de defensa en la cual posiblemente no resulte el partido que ellos querían más que nada el técnico en la cual le va a parecer un poco difícil este encuentro ya que en esta lectura de tarot me estará indicando que terminarán empatados y ahora con el otro mazo de tarot voy a ver si me estaría confirmando con esta lectura de tarot para este partido en la cual este encuentro se jugará este próximo domingo 5 de mayo 5 de junio del 2022 bien para defensa empezar el encuentro trabajando mucho en su forma de juego para poder plasmar lo que el chico quiere para este partido levantando un poco los ánimos en el entretiempo para que en el segundo tiempo salgan a querer tener una buena autoridad de juego y terminar el encuentro queriendo arriesgarse en algunas situaciones de juego para poder buscar el encuentro y querer ganar en el partido en cambio para River empezar el encuentro queriendo tener buenas asociaciones de juego y mucha fluidez tratando de tener la mayor posesión de pelota para tratar de reanimarse de entrar al segundo tiempo queriendo dominar al rival y limpiarse un poco de las energías que posiblemente estén un poco bajoneados ya que en esta lectura de tarot me estará indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós